Muchas gracias, señor presidente. Señor alcalde, otro espectáculo más de su grupo mixto, de su grupo de trásfogas, ese al que creó usted de forma ilegal, ese al que usted no quiere ilegalizar, como le han dicho los tribunales, no se queje, porque deberían estar en concejales no adscritos. Y están como grupo porque usted decidió hacerles un grupo, porque los necesitaba. Claro, que ahora este grupo de trásfogas esté en ese espectáculo de enterradores de la política, enterrándonos a todos, a todos, absolutamente a todos, porque ellos no quieren saber nada de los partidos políticos ni de los políticos profesionales, pero claro, se han beneficiado como uno más, cuando encima no les correspondía, porque es que ni siquiera les habían votado como partido político, ni siquiera nadie les ha votado. Hombre, yo sé que los partidos políticos son muy criticables en muchas cosas, relacionadas con la corrupción, con el despilfarro de gasto público, con las subvenciones, pero claro, que lo diga alguien que ni siquiera se ha presentado como partido político, pero que en cambio sale corriendo a beneficiarse de los beneficios que como grupo municipal no le corresponden, yo no sé si es porque en el fondo le falla el subconsciente y está pensando en el partido único, que le encantaría poder instaurar, partido único al estilo comunista, no lo sé, pero la realidad es que se ha aprobado, bueno, al estilo de Franco, que tenía partido único también, claro, el partido único en definitiva, porque el resto de los partidos le sobran, el suyo, nada más que el suyo. Y luego lo más increíble de todo es que encima, señor alcalde, después de permitirles esto, usted los utilice como una herramienta política. Se lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo de aquí al 28 de mayo para que se enteren hasta el último de los madrileños. Usted los utilizó porque no le llegaban los votos, por ejemplo, para aprobar los presupuestos del 2022, porque no le llegaban los votos para conseguir reinstaurar con más fuerza todavía el Madrid de Carmeida, de la que es usted legítimo heredero por designación papal, el Madrid de Carmeida, no se ría porque en el fondo no le ha hecho ninguna gracia que el Papa públicamente haya dicho en la sede del Vaticano, hombre, el heredero de la gran Manuela, claro, porque es que lo ve hasta el Papa, fíjese usted, y hay cosas que el Papa, que el Papa hay cosas que no ve, porque está metido en el Vaticano todo el día y hay muchas cosas que no se entera. Este especialmente, este especialmente. Ya se puede imaginar el alcalde que siendo argentino sé de dónde viene y sé lo que hacía en Argentina con las víctimas de unos y otros lados y solo veía unas víctimas. Entonces, este tipo de visiones partidistas a algunos no nos gustan. Pero fíjese lo que le digo. Sí, porque se olvidaba de recibir a las víctimas de los montoneros, porque eran de la extrema izquierda, y para él esos no eran víctimas. ¿Sabe lo que le digo, alcalde? Que esto es un problema muy serio. Porque usted les ha dotado de medios, usted les ha dotado de instalaciones, usted les ha dotado de asignación como grupo. Y usted viene a quejarse ahora. Pero sí, desgraciadamente, la agenda del heredero de la gran Manuela es la agenda de las cosas que prometió hacer y no hizo, como quitar el Madrid Central. De las obras que inaugura y no están hechas, como la Puerta del Sol. De los proyectos que salen adelante por iniciativa de otros grupos, pero que usted se pone la medalla, como el que acaba de citar de la demolición del puente de Pedro Bosch. Iniciativa del grupo de Vox, no suya. O, por ejemplo, es así que es suya el dejarnos los números rojos en 236 millones de euros. Buena gestión, ¿eh? Buena gestión. Y además, no queriendo convocar, como le pidió Vox, un pleno extraordinario para la modificación de las ordenanzas fiscales y poder bajar los impuestos. El Madrid de los árboles secos porque no se riegan. El Madrid de la inseguridad en las calles. Mire, ahora la delegada del Gobierno ya no está. Nuestra querida exconsejal del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ahora va a ser nada menos que la directora general de la Guardia Civil. A lo mejor nos echa un cable y nos manda a la Benemérita a ver si logramos solucionar el problema de las bandas que ella no consiguió solucionar desde la delegación del Gobierno. La suciedad, señor alcalde. Los compromisos que no cumple. Esa es la agenda y yo la voy a resumir en los últimos segundos que quedan. La agenda del señor alcalde no coincide con la agenda de los madrileños porque usted les dijo que iba a hacer una determinada agenda e hizo otra muy contraria. La agenda del legítimo heredero de la gran... Tiene el turno de palabra por el Grupo Social.